Los artistas son creativos, sensibles. Detrás de cada artista hay una historia muy interesante que contar. Yo soy María Romero y esto es Íconos del Arte. Andy Warhol, pintor, publicista, director de cine, fotógrafo y actor. Uno de los grandes exponentes del pop art e ícono del siglo XX. La locura que desató la obra de Warhol en los años 60 lo llevó a recurrir a asistentes para aumentar la productividad en su taller. La técnica de la serigrafía le ayudó a difundir su arte como golosina. Su conocimientos en publicidad y diseño le ayudaron a promocionar su obra e imagen personal simultáneamente. Una avid relación con los medios de comunicación y su rol como gurú de la modernidad lo convirtieron en el enlace perfecto entre aristócratas, celebridades de Hollywood y pintorescos personajes urbanos. El trabajo de Warhol despierta amor y odio. En principio parece superficial o carente de profundidad, pero la realidad de que capturó algo esencial de la cultura americana de los años 60 y 70, convirtiéndose en todo un ícono. En 1996 se estrena en el Festival de Cine de Cannes Joe Dispare a Andy Warhol, una película inspirada en un atentado que sufrió frente a su concurrido estudio en Bradware en 1968 que casi le quita la vida. Falleció de arritmia respiratoria dormido en un hospital de Nueva York tras una operación de vesícula. A 27 años de su muerte, su obra se vende en galerías y subastas. Los portales en internet más importantes del mundo. Esto fue Iconos del Arte, yo soy María Romero, hasta el próximo encuentro. ¡Gracias!